Viviendo esta vida Voy a hacer música pa' hacerme millonario Oh man nigga, yeah Tener mujer y hacer fiesta en mi barrio, escucha baby Muchos me han mirado por arriba de sus hombros Yeah, yeah Estoy ready pa' los que me tienen ese odio Muchas puertas me trancaron Con malicia y con descaro Mal nacidos han pecado Esos diablos me estafaron Pensaron que yo iba a detenerme El mundo gira, a mi no me sorprende Yo les tropo como guerrillero No me importa que calibre sea el peo Yo no creo mal andreo Soy un negro feo, contra todo que hasta lo deo Cuando ven mi face nos dicen snake Tu jefa escondida me dicen mi rey Mi música ha sonado en el gran estate Guárdale el respeto a este gran sensei Yo sigo en lo mío, voy a darle play Que Dios me bendiga y me proteja No les tengo miedo a sus pensamientos insane Que te quede en el break Voy directo con mixtape, relajado en el pastay Pa' ganarme el money Yo no creo en la ley Te repito, soy el rey Muchos no me quieren ver crecer La calle me enseñó a no temer Envidiosos tan es claro que no pueden Tirarme a mí porque no tienen ese level Mentiras del diablo Son unos falsos Slow es que vengo cargado de flow Sé que vendrán a pedirme perdón Desean que no llegue a la cima este lil Apártense que vengo con la fuerza de un mandril ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién me da la cara? Falsos mamabichos, solas encrucijadas Métanse con los míos, los demonios me hablarán Mi mente se pondrá muy macabra Perros que muerden no ladran Han pretendido que caiga Esos gusanos se arrastran Bajo mi manga hay cartas Tan claro que conmigo chocan Porque yo no pico torta Mucho humo se endanota En los ojos se me nota Estoy pendiente de una golfa Pa' meterse no en la boca Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchos no me quieren ver crecer La calle me enseñó a no temer Envidiosos tan es claro que no pueden Tirarme a mí porque no tienen ese level Muchos no me quieren ver crecer La calle me enseñó a no temer Envidiosos tan es claro que no pueden Tirarme a mí porque no tienen ese level Dicen los Reigar Desde la mezcla Music Ali Lima West Music De ella Estrumpando como guerrillero Desde Venezuela Viviendo esta vida Aja Uh Uh Talan Escucha Tres Mujer Mujer Vida